Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Muy bien, ahora vamos a ver la forma interrogativa con el verbo to be. Ya vimos anteriormente que existían tres formas de negación en inglés con el verbo to be. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Entonces, comenzamos. Interrogative sentences, simple present tense, first person singular. Vamos a ver la oración. Am I happy? Am I happy? Y, primero que todo, debemos dejar en claro qué significan las siglas que están abajo de las palabras. Debajo de la palabra o el verbo am está la V o V corta. Después, debajo del pronombre personal yo, I, está la letra S. Debajo de la palabra happy, del adjetivo happy, que significa feliz, está la letra C. Entonces, debajo de am está la V, la letra V. Debajo de I está la S, la letra S. Y debajo de happy está la letra C. Los significados están más abajo, ¿verdad? La V significa verb, que significa, obviamente, verbo. La S significa subject, que significa sujeto. Todos sabemos lo que es un sujeto, ¿verdad? Creo que lo hemos dado en las clases anteriores, pero para recordar, sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se va a decir algo. Luego, finalmente, tenemos la letra C, que significa complement. Y ya sabemos lo que significa complement, ¿verdad? Complemento, muy bien. Ahora, para hacer una pregunta en inglés con el verbo to be, muy importante, estas son preguntas con el verbo to be, siempre este, el verbo to be, va a ir primero en la oración. Por lo tanto, por eso, que hemos colocado primero la palabra am, que significa soy o estoy. Luego tenemos la palabra I, que significa, es el pronombre personal yo. Y finalmente el adjetivo happy, que significa feliz. Ahora, tenemos dos significados del verbo to be, soy o estoy. ¿Cuál de los dos es el que corresponde a esta oración? ¿Soy yo feliz o estoy yo feliz? Ahora, este significado va a quedar soy feliz. Como pregunta, soy feliz, se le hace una entonación, ¿verdad? Para uno poder dar a entender al resto que uno está preguntando. En este caso, ¿soy feliz? Sí, mucho, porque han avanzado los suscritos y eso me hace muy feliz. Por lo tanto, am I happy? Yes, I am. Sí, estoy muy feliz. Entonces, no olvidar que en una oración interrogativa con el verbo to be, siempre el verbo to be va a ir primero en la oración. Vamos a la segunda persona singular. Interrogative sentences, simple present tense, second person singular. Ahora, tenemos la oración. Are you cold? Are you cold? Aquí he escogido esta palabra, este adjetivo, ¿verdad? Cold, que significa frío. Para explicar que el verbo to be significa ser o estar. Pero existen excepciones en las cuales el verbo to be va a significar tener. Una de ellas es esta. La otra es cuando preguntan la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ahí también el verbo to be va a significar tener. Estas son muy raras excepciones en inglés. Y ocurre en todo orden de cosas. Es decir, gran parte de las materias que yo he informado en este canal. Es porque regularmente se usan, se escriben y se explican o se hablan así. Pero existen excepciones. Por lo tanto, no es que exista una regla estricta de cómo se deben hacer las cosas en inglés. En inglés no es un idioma en el cual uno va a seguir un método. Siempre igual. A veces existen excepciones. Pero la ventaja es que esas excepciones no son muchas. Por lo tanto, una vez memorizadas las excepciones, todo el resto va a ser más fácil de comprender. Ya que se va a repetir regularmente. Ahora, en este caso es una excepción. Are you cold? ¿Tienes frío? O en caso de una persona mayor o con autoridad. ¿Tienes frío? Señor. ¿O tienes frío? Señora. Debajo del verbo are está la letra V. ¿Cierto? ¿Qué va a significar? Verb. Muy bien. Debajo del pronombre personal you va a estar la S. ¿Qué significa? Subject. ¿Cierto? Que ya todos sabemos qué significa. Subject. Sujeto. Muy bien. Y debajo de la palabra del adjetivo cold va a estar la letra C. ¿Qué significa? Complement. Muy bien. ¿Qué significa complemento? ¿Verdad? Que es lo que se va a decir del sujeto. Ese es un complemento. Ahora, siempre en inglés, cuando uno va a hacer una pregunta y se encuentra el verbo to be en la oración, este va a ir primero. Siempre. En toda pregunta, va a ir el verbo to be primero. A menos que, a menos que existe una palabra de pregunta. Como por ejemplo, la palabra what o la palabra when. Son palabras interrogativas. La palabra where. Por ejemplo, what. What is your name? La palabra where. Where do you live? O la palabra when. When is your birthday? Ahora, si están estas palabras de pregunta, estas van a ir primero y después va a venir al verbo to be. Pero, no estando las palabras de pregunta, siempre va a ir primero el verbo. En este caso, ¿qué verbo? To be. Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta. Are you cold? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Cuál sería la respuesta? Yes or no? Muy bien. Gracias por ver mis videos. No se olviden suscribirse. Hacer click en campanita. En like. Y todo lo demás. Saludos. Y... Bye bye.